A la vista de cualquier transeúnte y expuestos a la interperie, es como se encuentra una tonelada de productos perecederos como agua, leche, jugos y tostadas en un predio ubicado en la calle Norte 4 de Ciudad Industrial desde hace aproximadamente cinco meses. En un recorrido realizado por Cuadratín tras haber denunciado el presidente de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán, Rogelio Guizar Pérez, a través de la red social Twitter, la existencia de estos productos. Se pudo percatar de los cientos de botellas de agua, leches saborizadas, tostadas y botes de café instantáneo abandonados en el terreno y cuya fecha de caducidad oscila entre 2013 y 2014. Al arribar al recinto, dos trabajadores de la empresa de agua purificada Bonafont cuestionaron al equipo de Cuadratín sobre su presencia en la zona, exigiendo una autorización para poder levantar imagen a esta bodega, la cual aseguran lleva poco más de cinco meses abandonada, pese a que llevan más de dos años de caduco el producto, y están cubiertas parcialmente con una lona del actual gobernador del Estado de Michoacán, Silvano Orioles Conejo, cuando éste era candidato. A los pocos minutos llegó Rogelio Guizar, quien en entrevista compartió que estas despensas fueron compañía de la prensa y autoridades del Ayuntamiento de Morelia para tratar el olvido en el que se encuentra Ciudad Industrial. De igual forma, reiteró que personas que rondan la zona con frecuencia acreditan que la mercancía se le regalara el producto en buen estado, pues ahora este ya está caduco. De igual forma, reiteró que personas que rondan la zona con frecuencia acreditan que la mercancía se encuentra durante cinco o seis meses, recalcando que se debe investigar a fondo quién los dejó abandonados, ya sea el gobierno estatal o empresas anexas a este complejo industrial. Con imágenes de Daniel Gómez e información de Cristian Ruiz, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro presentó Agencia Cuadratín. Agencia Cuadratín. Agencia Cuadratín. Agencia Cuadratín. Agencia Cuadratín.